Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a estas reseñas pirata de Complejo de Master. Hoy vamos a hablar de una campaña, de un campañote, por lo menos del principio, de un campañote que son estas crónicas de Squeakill, agentes nuevos. Aquí tenemos esta edición del juego de exoterroristas segunda edición, ya sabéis, de Shadowlands, un juego del que ya hablamos, vamos, el exoterrorista ya hemos hablado de él, tenemos una reseña en el canal que podéis ver y que estaría a ver bien antes de esta campaña y de hecho, Crónicas de Squeakill, agentes nuevos, también hablamos de ella en el canal porque hicimos una entrevista a su autor, Álvaro Loman. Esta es una campaña escrita por Álvaro Lomas para Shadowlands y bueno, pues hoy es cuando vamos a hacer la reseña. Ya hablamos con Loman, con el creador, ya conté mis experiencias con esta campaña porque yo la he jugado y vamos a hacer una reseña en este caso de esta primera parte porque son tres, ¿vale? Este es el primer libro, habrá otros dos libros más o menos como este que forman la campaña en general, ¿vale? Estas Crónicas de Squeakill, agentes nuevos, que es la primera temporada. Así que vamos a ver el PDF, ¿vale? Ya sabéis que Shadowlands, pues también con el libro físico, pues tiene el PDF y bueno, pues empieza, ya sabéis, aquí con esta maquetación típica de la línea de eso terrorista segunda edición de Shadowlands con sus fotografías retocadas y todo esto. Aquí tenemos los créditos y empieza con una introducción. Bueno, antes de empezar, voy a empezar este vídeo sin spoilers, ¿vale? Voy a hablar de todo lo que se puede hablar de esta campaña sin ningún spoiler, ¿vale? Contando cosas generales y tal, hombre, gente puede considerar todo lo que se diga una campaña de spoiler, bueno, pero voy a hablar más o menos de cosas sin spoiler y luego a partir de cierta parte del vídeo, que no será dentro de mucho, pues empezaré con los spoilers a Mansalva, pero lo avisaré, ¿vale? Entonces, las personas que no quieren spoilearse todavía pueden estar escuchando esto y ya tranquilas que las avisaré. Bueno, tenemos una introducción de Álvaro Lóman que es interesante porque, bueno, estas introducciones muchas veces, pues simplemente dicen, ay, qué contento estoy de haber hecho esta campaña y tal, pero sí que explica un poco el concepto debajo de esta campaña porque esta campaña se desvía un poco de lo que sería el canon normal de esos terroristas, de las aventuras oficiales publicadas En este caso, sigue una trama muy grande, muy general. Como habéis visto, este es el primer libro de tres, son como tres temporadas de una serie que cerraría, ¿no? Con esas tres temporadas, un gran arco de misterio. Esto ya, primero, no es lo normal en una campaña de exoterroristas, pero incluso en campañas de exoterroristas, esta es atípica porque esta gran conspiración, esta gran campaña que se desvela en el acto 3, pues realmente aquí apenas se ven pinceladas, ¿no? Y un poco con una alegoría sobre un barco y los guardacostas, que son los exoterroristas y tal y cual, va explicando aquí Lóman, pues esa idea de que si jugas a este libro, tienes que tener en cuenta de que la gran conspiración de los exoterroristas no la vas prácticamente ni a rozar, vas a ver las migajas, vas a ver pistas, pero no la vas a tocar, ¿no? Y eso es un poco lo que te quiero explicar desde el principio del libro para que entiendas el concepto, ¿no? Es una serie, la primera temporada, se plantan realmente las bases a partir de la segunda o la tercera, es cuando esto casi, casi, podemos decir, que arranca desde el punto de vista de esa conspiración general, pero aquí estás viendo, pues, la parte inicial y como siempre, pues los inicios de los misterios, ¿no? Pues suele ser lo más interesante, ¿vale? Por eso es importante esta introducción y ese concepto, ya digo, muy distinto de lo que suele ser una campaña de exoterroristas. Bueno, aquí tenemos el índice, que, bueno, pues veis que tiene un cómo jugar, un bienvenido a Squeakill, que es, pues, el lugar donde se juega esta campaña, usa las reglas de estación base, estas reglas que aparecen en el manual de segunda edición de exoterroristas, no aparecía en el de primera, y es, le da un cambio al juego, ¿vale? Cuando se hizo esta campaña, no existían esas reglas de estación base, hace mucho tiempo, ya lo contamos en la entrevista, pero Loman la adaptó para que sí que pudiera hacer, sí que pudiera usar esas reglas de estación base, que es un poquito la novedad, y también, pues, para crear una campaña distinta, ¿no? Dentro de las opciones que tiene exoterrorista. Luego tiene las seis aventuras que componen la campaña, como estáis viendo ahí, piloto Black Dahlia, Legión, Croatoan, Unzeta, 7083 y Operación Furia Santa. Esas son las seis, los seis capítulos, digamos, de esta primera temporada. Luego tiene Squeakill en detalle, porque te va hablando de los personajes, de las localizaciones, etcétera, los personajes importantes para la trama, las semillas de aventura. Las semillas de aventura son eso, semillas de aventura, bastante escuetas, bastante cortitas, como para hacer capítulos un poco de relleno entre la trama principal. Luego tiene unas consideraciones, como veis ahí, para modo fácil y modo acción, es decir, para hacer que los casos sean más fáciles de seguir, más rápidos, quitar problemas, o para meter encuentros o problemas adicionales que le den más adrenalina, más acción. Y luego, pues, unos anexos con información adicional. Bueno, aquí en Cómo jugar, pues, te explica lo que he dicho, de que es una campaña de que usa las reglas de estación base. Y, muy importante, aquí, como veis, pone frustración y decepción. Esta es una campaña, como dijimos en la entrevista, muy, muy testeada. Yo, como os dije, fui uno de los beta-tester, o como se llamen, de los testeadores de la campaña. Me la dirigió el propio Álvaro Loman, con un grupo genial de jugadores. Y, como está muy testeada y se ha podido recoger muchas impresiones de los jugadores, pues, es una campaña que juega mucho con la frustración y la decepción. Y aquí lo explica Loman, ¿vale? Esto se ha hecho así, a posta. Es decir, es una campaña que intenta frustrar a los jugadores que se golpeen una otra vez con una pared de ladrillos. No es la típica historia a los perdidos, donde tú encuentras pruebas de misterios, pero cada vez que abres un misterio y otro mayor, y realmente no vas resolviendo nada. Aunque aquí Loman te explica, bueno, tranquilos, pero esto no es como perdidos, que luego hay cabos sueltos. Aquí está todo escrito. Está todo escrito y al final se resuelve. Pero al principio, los jugadores van a obtener un montón de cabos sueltos. Y los jugadores, muchas veces, ya sabéis que, se pueden obsesionar con esos cabos sueltos. Y el plan, como decíamos, el plan maestro no se puede destruir en esta primera etapa. Ese plan maestro no se puede destruir, con lo cual, muchas veces, los jugadores van a ser espectadores de cosas que no pueden evitar. Porque físicamente no la pueden evitar, ¿no? Entonces, aquí hay una advertencia, ¿no? Hay un aviso a navegantes, nunca mejor dicho, por esa alegoría del barco que he usado al principio, de que, bueno, que esta campaña es así, está escrita así, y que tienes que saber si a ti eso te gusta, si a tus jugadores le va a gustar. También luego te va a decir Loma, en el propio libro, pues maneras para cambiarlo. Para, si no te gusta, pues cambiarlo. Y al fin y al cabo, cualquier campaña puede adaptarse a los gustos del director de juego y los jugadores, ¿no? Pero la campaña está escrita así y así te lo dice, ¿no? Y yo, que la he jugado, pues lo puedo hasta hasta igual. Es una campaña muy frustrante que machaca a los jugadores, que crea un ambiente de paranoia, de desconfianza. Y para mí es la gracia de la campaña. No es la única gracia, ¿vale? Se puede jugar sin eso y todavía molaría, porque tiene un montón de giros y cosas, pero es parte de la gracia, ¿no? Yo siempre digo que intentes dar una oportunidad a cómo un juego ha sido diseñado por su autor, pero bueno, te lo explico al principio para que no haya engaños, ¿no? Te explico lo que decíamos del modo fácil, el modo acción, y los personajes importantes del condado, bueno, que ahí están, si lo veis en esta segunda página, con un código ahí de la ciudad en la que están. Y te habla del modelo serie, porque, como he dicho, esto es una serie. Es una serie en tres temporadas. Esta es la primera temporada de una serie de, creo que son 18 capítulos, no sé exactamente si son 18, pero bueno, más o menos, ¿no? Van a ser, este es el primero 6, el siguiente pues serán otros 6 y 6, bueno, a lo mejor no es exacto, pero más o menos por ahí, con Semillas de Aventura para hacer capítulos de relleno, podríamos decir, de no trama, como serían los de Expediente X, ¿no? ¿Os acordáis que tenían capítulos de trama y de no trama? Y que incluso vendían DVD, vendían una colección de DVD solo con los de trama, pues un poquito eso, ¿no? Y te habla pues eso de series como The Fringe, de agentes de S.H.I.E.L.D., de estas grandes tramas que se van desarrollando en arcos más pequeños, y cómo sigue directamente esta campaña el modelo de una serie de televisión. Te habla del opening, y esto es una cosa que cuando jugábamos esta campaña, pues Loman lo hacía religiosamente, cogía un opening, como esta campaña está muy inspirada, por ejemplo, en Juegos o Terroristas, nuestra campaña de Juegos o Terroristas está muy inspirado en CSI, ponía un tema de The Who, que son los temas que siempre aparecen en los openings de CSI, y pues se creaba todo este tipo de idea de que era una serie, ¿no? Tiene la secuencia de apertura, el pregenérico que se le puede llamar, que es una pequeña escena donde los jugadores no interpretan a sus personajes normales, sino que interpretan a otras personas. Ya sabéis, habéis visto series tipo CSI, mentes criminales, etcétera, etcétera. Siempre aparece la primera escena y sale un hombre haciendo footing con su perro por el parque, y Fido, ¿qué pasa? ¿Qué has visto? Y encuentran un cadáver o cosas así, ¿no? Además, las propias series ya saben que en esa escena tú estás pensando, uy, uno de estos muere, uno de estos muere, y van cambiando quién muere, ¿no? La típica chica que vuelve a casa, pues esa, en realidad, luego nunca muere, porque es el tipo gordo detrás del mostrador el que al final muere. Bueno, pues esa escena, siempre, antes de las aventuras, o casi siempre, los jugadores van a interpretar a otros personajes y van a hacer esa escena que dará lugar luego a la cabecera, a la cabecera de la serie, donde suena la música, ahí es donde se pondría la música de The Who, y uno a uno los personajes, los jugadores, se van presentando y dicen qué están haciendo en ese momento, ¿no? Mientras suena esta música, pues dice, pues yo soy Pepe Pérez y se puede ver cómo estoy metiendo un montón de cosas en mi maleta y miro la pistola y dudo, pero al final la meto, ya que sé, algo así. Y intercalada entre los jugadores, ¿vale? Que irían cada uno diciendo una escena que mete un poquito en contexto a su personaje, pues el máster iría intercalando escenas de cosas o personajes que se van a ver, ¿no? En este capítulo, evidentemente, no que destrocen la trama, pero sí que, pues, introduzcan algo, por ejemplo, pues después de esa escena podría decir, pues vemos a una niña jugando con un osito de peluche y está en su cuarto y mirando a un gran espejo que tiene a un lado, ¿no? Tú dices, pues ese espejo que hay algo detrás, que tiene la niña, pues algo así, ¿no? Te mete, me lo he inventado, esto no está en la campaña, ¿eh? Te mete alguna cosa ahí. Y luego, como veis, te habla del ending, que también, pues, podría tener otro tema musical, podría ser el mismo o podría ser otro, y sería un poco lo mismo, ¿no? Sería ese epílogo, que muchas veces se hace la partida de rol cuando termina, donde los personajes van diciendo, pues, cómo han terminado sus... los jugadores van diciendo cómo han terminado sus personajes, ¿no? Pues este tipo podría decir, pues, vuelvo a casa con el brazo en cabestrillo y cierro la puerta y realmente, pues, abro el cobertizo para huracanes y veo ahí toda mi galería de armas tremenda, ¿no? A lo mejor se me ha ido un poco la pinza y ahora ya digo, a matar, a matar. Pues sería como ha terminado mi personaje. Y de nuevo, entre medias, el máster va intercalando escenas de los personajes, los penejotas, de los malos, ¿no? Podríamos ver a esa niña montar un helicóptero que se la llevan unos tipos encapuchados. Bueno, podría ser ahí lo que pasa entre unas cosas y otras, ¿no? Y puede haber incluso, pues, un... Pues eso, eso sería el ending, el cierre y la secuencia postcréditos, ¿no? Como pone aquí, está muy de moda en el MCU, ¿no? En Marvel. Una última escena realmente narrada muchas veces, donde la mayoría de las veces no van a estar los personajes jugadores, van a ser los penejotas, pero incluso alguna vez pueden ser los jugadores o alguno de los jugadores donde se pone ese punto final, ese colozpón, o, bueno, se da una pista para lo siguiente, ¿no? Así es como nosotros jugamos de verdad esta partida y así es como te propone lo mal que lo hagas. Evidentemente, si no quieres y no te gusta, bueno, lo tienes que hacer. Eso, la trama no se ve afectada. El desarrollo de la campaña en sí no se ve afectado porque hagas esto o no hagas esto. Incluso las escenas que pone para postcréditos o pregenéricos o tal, realmente, o se pueden narrar o se pueden saltar completamente. O sea que es un poquito lo que propone Loman, y yo, que lo he jugado, creo que está súper chulo, que es muy interesante, ¿vale? Pero, bueno, no hace falta. Si no te molan todos estos rollos así medio indies, pues no tienes por qué ponerlos. Y, pues, aquí vendríamos a bienvenidos a Squiggle. Como hemos dicho, esto usa las reglas de estación base. Estación base, ya sabéis que cambia el look normal de esos terroristas, que serían más mentes criminales, unos tipos que van ahí en un avión súper chulo de ciudad en ciudad de Estados Unidos resolviendo cosas según le llaman las autoridades locales. Eso sería lo que es normal, lo que siempre había sido normal de exoterroristas. Primera edición. En segunda edición introdujeron esta idea de los exoterroristas. Uy, los exoterroristas. La Ordo Veritatis, ¿no? Muchas veces confundo a los exoterroristas con la Ordo Veritatis. Esto es culpa de Álvaro Loman y de esta campaña, ¿vale? No estoy haciendo ningún spoiler, ¿eh? Simplemente que algunos personajes tienen esta broma recurrente. Y, bueno, pues que, bueno, ya os contaré. Vamos, no es spoiler, ¿eh? No es que los exoterroristas sean la Ordo Veritatis, pero, bueno, digamos que viene un poquito de aquí, de esta idea de paranoia. Bueno, pues la Ordo Veritatis iría de ciudad en ciudad resolviendo entuertos, etcétera, etcétera. Pero en Estación Base, la Ordo tiene una base en una ciudad y se desarrolla entonces ya la idea, la campaña, la serie, si queréis, más como un Twin Peaks o como Buffy la Caza Vampiros, que todo pasaba en el mismo sitio, ¿no? Más este tipo de series que están basadas en una región. En este caso no es una sola ciudad, como suele pasar en Estación Base. En Estación Base pone que es una sola ciudad. Aquí es un condado, el condado de Squilkill, un condado real que existe en Pensilvania, con ciudades reales que aparecen aquí, porque una ciudad se quedaría un poco pequeña para todo lo que pasa en esta campaña. Sería demasiada casualidad, demasiado concentrado, todo en el mismo sitio. Y bueno, pues aquí te dice cómo tienes que seguir las reglas de Estación Base. Evidentemente, esta campaña no se puede jugar sin el manual de segunda edición y las reglas de Estación Base. Así que tenéis el de primera, pues a ver, se podría jugar. No os voy a engañar ahora que lo pienso. Sí que se podría jugar, pero esta parte se os va a quedar completamente coja, ¿vale? No tendría mucho sentido. Y aunque no es necesario el libro del Exoterror, la guía definitiva del Exoterror, sí que estaría bastante bien. Esto yo sí que lo recomendaría, sobre todo para Última Aventura. Pero bueno, tienes que hacer la ciudad, tienes que crear los personajes. Y ya sabéis que en Estación Base la mitad de los jugadores van a interpretar a agentes de la Hordo y la otra mitad son personas del pueblo, personas de la ciudad que elijan. Aquí hay unas cuantas ciudades de ejemplo que luego vienen y puedes elegir una de esas o puedes crear la tuya propia y crear la base. Ya sabéis que hay que crear la base, crear la tapadera. Bueno, pues eso hay que hacerlo con las reglas normales de Estación Base. Este libro no te da ni reglas adicionales, ni te da directrices específicas de qué habilidades tienes que usar. Aunque te pone un condado concreto y te pone unas ciudades que puedes usar y unos personajes y tal y cual. Realmente tú puedes usar las reglas normales de segunda edición como te dé la gana. Puedes usar esto o no, aunque luego la información que viene aquí sí que es importante para la campaña. Aquí te viene de Historia de Squickle y bueno, pues te viene desde que los indios Lenape creo que se llamaban, los que vivían aquí, los holandeses creo que entraron, luego los ingleses, la época dorada porque tenían minas de carbón, de antracita, si no recuerdo mal, el declive cuando la antracita ya, las minas se secaron. Hubo una época de esplendor del ferrocarril que luego también se dejó cuando las cosas pasaban por Nueva York y la época actual donde, bueno, pues es el típico sitio donde no pasa nada, ¿vale? Está elegido este condado de Pensilvania porque es la zona micropolitana, creo que se llama, o micropolitana, bueno, es el típico sitio donde no tiene ninguna ciudad súper enorme, pero tiene el mayor núcleo de población de ciudades pequeñitas cerca, ¿no? Este tipo de ciudades pequeñitas cerca unas de otras, ¿vale? Tipo Galicia, pues eso sería un poco este lugar. Y se supone que la Ordo Veritatis está creando esta idea de estación base, sería como un nuevo proyecto que la Ordo Veritatis está poniendo en marcha, ¿no? Y quiere hacer una experiencia piloto y esa experiencia piloto lo va a hacer en el condado de Squickle, ¿vale? Entonces, y aquí ya es cuando esta aventura pues te empieza a decir, bueno, ¿y por qué la Ordo lo hace aquí? ¿Por qué no en otro lado? Y tenemos otra de estas cosas distintas de esta campaña, veis aquí pone maneja las dudas, y es que en el manual de exoterroristas se dice que la Ordo, perdón, la Ordo Veritatis, ya digo, lo vais viendo, así me quedé, pues la Ordo son los buenos y siempre van a ayudar y el secretismo que usan es por el bien de los jugadores, pero esta campaña juega con romper eso, pero bueno, ¿y si la Ordo no es tan de fiar? Vale, como digo, no es una cosa que spoileé, sino que es un clima un poco de duda, como pone aquí, de duda, de amenaza, de desconfianza, incluso entre los propios personajes jugadores, por eso también te dice, pues que no se conozcan, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que bueno, pues eso es lo primero de lo que podemos hablar. Todavía podemos ver algunas cosillas antes de pasar a los spoilers, ahí habéis visto como ya el episodio 1, piloto, se llama piloto porque es como el piloto de una serie y además, si os acordáis, como esto es una experiencia piloto de la Ordo, estar en el condado de Skull Club, pues también te sirve un poco para poner esa experiencia piloto, para ponerle ese nombre. Es verdad que ya se iba piloto antes de esto, en la campaña que jugamos, que no era de estación base, pero la verdad es que bueno, pues queda bien la casualidad de ser esta experiencia piloto, ¿vale? Empieza ahí y bueno, pues estoy pasando yo el PDF de las 6 aventuras para irme a otras zonas que os pueda enseñar mejor, ¿vale? Así que pues lo siguiente sería hablar de Squickle en detalle, vamos a ver si os puedo enseñar un poquito esta parte de aquí. Vale, pues aquí tenemos Squickle en detalle, Pottsville y lo que hace es que coge las ciudades más importantes del condado y te pone las personalidades importantes. Además, ya sabéis, pues con esta maquetación de Shadowlands que utiliza fotos de estas de stock para los personajes, pues aquí tenemos la ciudad de Pottsville y las personas más importantes. Es Squickle Heaven, igual, y las personalidades más importantes de lo que tiene ahí. Vale, aquí los tendríamos. Y como veis, pues tienen sus fichas concretas, su trasfondo, etcétera, etcétera. Esas son las más importantes. Y luego tenemos otras personalidades importantes. Algunos de estos forman parte de las aventuras y algunos no. Algunos lo hacen de manera muy tangencial, otros no, otros son más importantes en alguna aventura y otros no salen en ninguna y simplemente están ahí pues para dar importancia, detalle. También se dice que sería bueno que los personajes estuvieran conectados con alguno a lo mejor de estos, sobre todo los personajes que son del pueblo, ¿vale? Como no quiero sacar ningún spoiler, pues por eso voy cambiando así de cámaras. Mientras tanto, mientras yo veo si sí, pues vosotros dadle a like, suscribiros y esas cosas que dicen los youtubers, ¿vale? Pues sí, ya no debería sacar más personajes, pero yo estoy pasando y pasando personajes que ya son bastante importantes. Y luego, como veis, pues tenemos semilla de aventuras. A ver, voy a simplemente para que lo veáis un poco, ¿no? Este tipo de semillas de aventuras, proyecto universitario tenemos aquí. Bueno, no hagáis trampa, no lo leáis, pero como veis, pues aquí tenemos, pues veis el segundo señor presidente, robo en las oficinas. Como estáis viendo, pues es una cara de semilla de aventura, no tiene rastro de pistas, no tiene estadísticas, simplemente pues te dice una cosa que está pasando, no tiene penejotas asignados para que tú puedas meter los tuyos y te dice, además de esas semillas de aventura, para meter entre los seis capítulos, las seis historias, pues te dice dónde puedes meterlas, ¿no? Por este capítulo, después de este, o en cualquier momento que haya pasado esto, cualquier momento que haya pasado lo otro, lo cual estaba bien. De hecho, hay un momento entre dos aventuras que se pueden meter unas cuantas de estas para crear esa idea de cosas intercedentes, porque la mayoría de estas semillas de aventura son casos falsos, ¿no? Son casos que realmente luego no tienen una actividad exoterrorista real, que eso es una cosa que igual el manual de exoterroristas te dice que, pues, que es algo que pasa, que muchas veces, pues, los casos son falsos, pero que esas aventuras no se juegan. Entonces, aquí, pues, Loman lo que está un poco diciendo es, bueno, pues, juégalas para que se vea que es el día a día en este condado. No todo puede ser una amenaza exoterrorista real y ahí lo tienen. Hay una, por ejemplo, que se llama Día de Descanso, que habló Loman en la entrevista, que surgió de un grupo de jugadoras con las que testeó la campaña, que estaban ya hasta las narices de sus personajes, estaban tan hasta las narices de lo dura que era la vida, que se fueron a un spa, un balneario, y simplemente tuvieron una aventura allí o un episodio allí y está recogido, ¿no? Lo contaba Loman que surgió de estas pruebas y es una de las semillas de aventura que yo creo que puede estar bastante bien, ¿vale? Yo creo que sí que puede ser recomendable. Vale, y aquí tenemos, pues, el modo fácil. Como hemos visto antes, tiene estas reglas que, como veis, va episodio por episodio diciéndote las cosas que puedes cambiar y el modo acción, que igual va episodio por episodio pidiendo las cosas que puedes cambiar y, como veis, pues, son bastante poquito. Y aquí tenemos los anexos, que estos anexos, ¿vale? Voy a quitarlo, no sé a que la gente mire mucho. Estos anexos que tenemos aquí son realmente como escenas, como habéis visto, así narradas, un poco casi como si fuera una película, escenas narradas que pueden usarse como algún tipo de escena post-créditos que hemos visto antes o paralelar un capítulo con otro o no, ¿vale? Son anexos porque se puede usar o no. Algunos de esos, por ejemplo, anexos, sí que cuando yo jugué en la campaña de esos terroristas los usamos, sí que los he reconocido y otros no, ¿vale? Y otros, además, digo, jo, esto parecía que se lo estaba inventando Loman sobre la marcha. Se lo está inventando sobre la marcha y lo ha metido aquí luego o siempre estuvo escrito, ¿vale? Hay varias cosas en esta campaña cuando las he leído que me ha pasado eso. No lo sé, tampoco me hace falta saberlo. Y termina, como veis, con los mapas de las tres ciudades más importantes del lugar. Y luego, bueno, pues ya está, pues termina nuestro magnífico PDF. Así que, bueno, esto es lo que, sin spoilers, os puedo hablar de las crónicas de Squickle, de Agentes Nuevo. Esta campaña que, a ver, yo intento siempre minimizar mi opinión personal cuando hablo de los libros de los que he reseñado. Pero la verdad es que en este caso, pues no tiene mucho sentido porque yo ya dije que esta campaña es la mejor campaña que yo he participado como jugador. Que yo me lo pasé genial. También es verdad que yo jugué con el propio autor, con Álvaro Loman, que es un máster genial. Lo podéis ver en YouTube. Tiene varias partidas. Tiene alguna de esos terroristas muy chula. Y con un jugador es excelente, ¿no? Que se metía muchísimo en el papel y que estaba muy bien. Y bueno, yo jugué esta campaña hace mucho tiempo y me encantó, ¿vale? Me parece muy chula. Es una campaña que, bueno, pues tiene algo de dirigista, ¿no? Recuerdo, hace poco he reseñado Personas y Dados, esta obra de Tiberio, que decía que todas las buenas campañas, todas las campañas famosas son algo dirigistas y por algo será. Es algo dirigista en el sentido de que, bueno, pues hay una trama, efectivamente. Aquí hay una trama. Ya he dicho que hay tres campañas que forman una serie. Hay una trama. Es verdad que en un juego de investigación, como son terroristas, normalmente ya la propia investigación es algo dirigista. Hay una pista que te llevan al final. Hay gente que le puede gustar, hay gente que no. Es una, como hemos dicho, es una campaña frustrante, dura con los jugadores. Hay gente que le puede gustar y hay gente que no. Y bueno, Loman te escribe en el libro cómo él la ha hecho y cómo él cree que se debería jugar. Cómo yo la jugué y cómo estoy de acuerdo, cómo creo que se debería jugar. Pero, como digo, el libro también te da vías, ideas de jugarla de otra manera. Yo he visto que algunas concretas, que sí más acción, que sí más fácil. Pero bueno, también está lleno de reflexiones de Loman. Y también puedo decir que cuando nosotros la jugamos, las cosas a lo mejor que chirrearon un poquillo, que no nos jugaron tanto, las he visto arregladas. Hay cosillas que digo, uy, pues esto no ha funcionado tan bien. Y al leerla en esta última versión digo, ah, pillo, que lo has cambiado. Pero entonces, pues, está bastante trabajada. Incluso las cosillas que chirriaban más, pues, bueno, que tampoco era tanto. Pero lo que se podía mejorar, pues también se ha mejorado. Así que bueno, hasta aquí llega la parte sin spoilers. Ahora, a partir de aquí, spoiler a casco porro. Entonces, si crees que en algún momento puedes jugar Crónicas de Squid Kill, corre, huye, cierra esto. O sea, dale like, suscríbete y ciérralo. Porque esta campaña te la fastidió entera. No te voy a decir que ya no mole nada jugarla, pero si te quitas los misterios, los giros, las sorpresas, no es como un daño que diga, bueno, al final sé que hay un dragón o un ogro o tal. No, esto no. O sea, te la vas a fastidiar. Entonces, de verdad, no sigas si puedes jugar las Crónicas de Squid Kill porque te la vas a destrozar. Y si ves un máster que tú crees que la puedes dirigir, masterizar, etcétera, pues oye, también te diría, el libro está contado de una manera que es muy ameno para el máster, que te va narrando las cosas de tal manera que también, según vas leyendo, vas descubriendo sorpresas y giros. Entonces, a lo mejor prefieres leerlo en la campaña, ¿vale? A lo mejor tú dices, bueno, pues prefiero que no me lo cuente el Barbas este y leerlo yo, ¿vale? Muy recomendable también. Aún así, si no, si quieres, no. Justo, cállate. Yo quiero saberlo. Bueno, si queda alguien ahí, después de haber dicho a casi todo el mundo que se vaya, pues si queda alguien ahí, pues que sepa que vamos a hablar con el spoiler total, lo menos que te vaya a contar todos los capítulos ahí enteros, pero sí que vamos a repasar uno por uno, repasar la trama, incluso contar el final. Así que si estás preparado para ese lujo de detalles, pues nada, cogete un refresco porque vamos a ver esta primera temporada de esta serie en tres temporadas que son las crónicas de Squiggle. Vamos a volver otra vez al PDF para que sea esto un poquito más ameno y vemos el episodio 1. Como veis, pues siempre empieza con el trasfondo de lo que ha pasado, el detonante de la investigación, o sea, la organización típica que tienen todos los casos de los exoterroristas, la conspiración siniestra, y aquí hay lo que tiene de particular esta campaña, es que hay dos conspiraciones siniestras, la que viene en cada episodio y que es lo que los personajes pueden descubrir, y luego la verdadera conspiración siniestra que viene detrás y que los personajes realmente no tienen capacidad de descubrir y es lo que va hilando toda la campaña. El rastro de pistas, que ya sabéis que te pone más o menos la organización del capítulo, las reacciones de los antagonistas. Esto es como siempre, como todas las campañas de exoterroristas. Y bueno, pues aquí tiene el opening, secuencia de acertura, cabecera, y eso sí, esto es un piloto, además la campaña va haciendo estas bromas de que digan, bueno, pues dile a los jugadores que en este episodio 1 no hay cabecera porque todavía los inversores no saben si van a apoyar la serie o no, así que ni siquiera han diseñado la cabecera y no hay. Esto realmente está hecho para mejorar la experiencia de juego porque realmente ahora los personajes recién creados no tendrían a lo mejor algo interesante que decir en la cabecera, pero se va haciendo a lo largo de la campaña estas bromas. Loman no las hacía, o sea, esto que él pone aquí no lo hacía durante la campaña, hacía esta broma siempre de que estábamos jugando una serie de televisión. Y bueno, pues tenemos las escenas y el informe inicial. Y bueno, ¿qué ha pasado en esta aventura? Pues aquí tenemos estos dos protagonistas y ahí ese niño se ha comprado un Twinkie, un Tigretón, una cosa de estas y resulta que dentro, cuando muerde, ve que dentro del bollito este hay como una especie de cola de lagartija. Y la madre, que viven ahí en un parque de caravanas en una zona muy chunga del condado, pues lo que quiere es sacar taja, ¿no? Ha llamado a la policía diciendo que esto es una vergüenza y realmente ya lo que quiere es a ver si alguien la puede untar para, bueno, pues haciendo el papelón de que su hijo casi se come una lagartija, etcétera, etcétera. El caso es que Amina, que Amina es un sistema informático que ayuda a la Ordo Veritatis, pues ha dicho que esto es un poco raro y que hay que ir a investigarlo. Está genial este piloto porque tú empiezas, de hecho te lo dice la propia campaña, cómo intentas crear expectativas en qué van a ir, si van a ir a por esos terroristas, a por seres del más allá, tal. Y cuando los personajes reciben este primer encargo de hay un rabo de lagartija dentro de un Twinkie, pues un poquito de esa decepción de madre mía, qué chorrada. Y realmente lo único que tienen que hacer es pues intentar que esta mujer no llegue a los medios de comunicación y no delate pues esto. Porque según Amina, esta inteligencia artificial, pues esto puede desestabilizar, la confianza de la gente, que ya sabéis que eso atrae al exoterror, ¿vale? Ved mi reseña de exoterroristas para enterar mejor de todo esto. Tú vas para allá y bueno, pues hay un tipo de una revista que se llama What the Fuck, que es la típica revista de UFOs y cosas así, que intenta hacer una foto a la lagartija. Cuando llegas allí ves que no es un rabo de lagartija, sino que parece una especie de trozo de tentáculo violeta, podría ser como una lengua, algo así. Y además tiene energía, energía del otro lado, ¿vale? Energía de la oscuridad exterior y parece ser que algo que tiene que ver con un ritual exoterrorista. Así que, bueno, pues como ves aquí, vais a la fábrica de... a la fábrica de... de los bollos, que está ahí en el condado, para buscar. Y bueno, pues al final descubres que hay un turno secreto por la noche de indigentes y que uno de ellos, pues es la persona que ha perdido la lengua. Porque ves en las cámaras de seguridad que hay un tipo con una lengua, tipo sapo de los... de la hermandad de mutantes de abuelicos, que hace... se pilla la lengua en un torno o algo así de la máquina que hacen los Twinkies y por eso cayó su lengua allí y el tipo se fue a su... a su... a su chabola y vas a seguir la chabola y aquí está. Bueno, aquí está el tipo. Es un chabalín que tiene la lengua destrozada y que ha muerto desangrado por allá. Allá encuentras una foto de una familia. Los Thompson se llamaban, creo que eran. Como la típica familia americana que parece ser que era... este era el jardinero. Trabajaba como jardinero de los Thompson y los Thompson le mandan una tarjeta de Navidad. Incluso descubres que tiene cierto dinero que se le habían dado los Thompson y te vas a investigar a la casa de los Thompson. Allí te recibe esta mujer que está haciendo galletas. Ay, estoy haciendo galletas en el horno. Por favor, siéntense. Tomen un poquito de limonada como la típica super madre americana es la típica super familia americana super guay en una zona bastante, bastante pija y pues tú estás ahí tranquilamente pero dices aquí algo aquí me han llevado las pistas algo hay aquí porque resulta que los Thompson en el sótano pues tienen experimentos genéticos tienen gente en tuba en tubos aquí de líquido amniótico y algunos de esos parecen pues seres violáceos como la lengua esa que tenía. Con lo cual en algún momento se supone que los terroristas los de la hordo pues levantarán la liebre y entonces los exoterroristas que son la familia la familia esta que es la madre el padre el hijo adolescente no es un poco gótico y un niño pequeño que es una persona con síndrome de Down por cierto que aprovecho para decir que este libro es bastante, bastante duro lo tenía que haber hecho la parte sin spoiler también pero bueno ya que estoy aquí bastante, bastante duro tiene cosas bastante chungas de índole violento sexual víctimas pues especialmente sensibles etcétera así que es normal ya lo dije en la reseña de esos terroristas es de lo que va un poquito un poquito esto ¿no? y bueno pues hay que salir de allí porque la familia se echa encima de la hordo intenta escapar y normalmente pues saldrán se escaparán de allí volando ahí la casa y los esos terroristas normales que salgan y los de la hordo bueno pues suerte tendrán de salir con vida esta aventura es genial la verdad es que yo cuando la jugué me pareció brutalísima porque es una aventura que se desarrolla de una manera maquinal una chorrada que si un larra o lagartija lo dices no hay algo eso terrorista aquí hay algo raro vas uniendo las pistas y no tiene realmente como mucha amenaza tú estás esperando todo el rato que parezca algo ¿no? el monstruo tal no hay ninguna amenaza y llegas a esta casa perfecta que por un lado es totalmente perfecta y eso precisamente pues evidentemente a cualquier jugador le hace que esté esperando todavía algo más y de repente esta familia perfecta esta tribu de los braided se pone a intentar matarte masacrarte empiezan a sacar armas son expertos en artes marciales y bueno pues hay un final apoteósico la verdad es que yo recuerdo esta aventura como una de las mejores que yo he jugado por ese clima que se creó y yo creo que es el que el director de juego debería recrear bueno el segundo episodio son las Black Dalias que hace referencia al crimen de la Dalia Negra ese crimen real por eso ya digo que aquí se tratan temas pues muy escabrosos y realmente pues es una una especie de asesinos en serie que están recreando los crímenes de la Dalia Negra por varios lugares del mundo y pues parece ser que también lo han hecho en el condado de Squickill están hay un crimen de este tipo en una cabaña vale aquí hay un pregenérico casi que sí que hay un pregenérico donde los personajes jugarán pues unos adolescentes que han ido a una campaña a pasar un fin de semana lo típico de uy a ver quién se enrolla con quién es como el inicio de una peli de miedo están pues es el chico y la chica en la cabaña y de repente descubren el cadáver de esta persona de esta mujer asesinada no de esta bueno prostituta creo que es como suelen ser las Black Dahlia según este trasfondo como era la Black Dahlia la Dahlia Negra original y evidentemente pues Amina dice a los héroes que tienen que ir a investigar entre este primer capítulo y este segundo sí que puede haber algunos de esos capítulos de relleno para que bueno pues no sea todo de trama y entonces van allí y esta realmente es bastante bastante digamos sencillo o bastante directo donde bueno pues el rastro lleva a una persona que es la que ha matado a esa prostituta van a investigar la zona de prostitución del lugar que es un poco donde vivía el chaval antes de la lengua y sí que serán serán conducidas hasta este personaje hasta este personaje que es el que ha cometido el crimen y que es uno de los antagonistas principales de la campaña la campaña tiene unos antagonistas principales que se llaman los 5 C asociados un grupo de exoterroristas que aquí hacen su acto de avarición y donde bueno pues empieza esta esta manera de minar a los personajes de destrozarlos empieza aquí en esta aventura esta aventura es un poquito como bajona con respecto a la otra y además sirve como punto de inflexión para la tercera que es otra vez un clímax tremendo y además aquí empieza esta trama de ir machacando a los personajes porque lo más probable es que no puedan frustrar nada de lo que aquí pase y que el el asesino salga quizá impune o escape porque es una persona con inmunidad diplomática y tal y cual y aquí ya la cosa se puede empezar a torcer nosotros en esta aventura pues fue bastante intenso porque había gente que quería cargarse de este tipo que resulta que tenía impunidad diplomática y sabíamos que iba a salir pues de rositas y aquí ya puede empezar a crearse estos tensiones con la ordo veritatis no vais a hacer nada de verdad un tío se va a ir bueno pues esta aventura en sí el caso en sí es como bastante sencillo bastante simplón pero realmente es una semilla para la trama y también digamos un valle para luego la siguiente la siguiente que es legión que es otra aventura muy chula y aquí es donde empezamos con las cosas es que hay gente que le va a gustar hay gente que no porque esta aventura legión digamos que según como está escrita asume que uno de los personajes va a ser secuestrado el propio Loma te dice ahí primero te da todos los trucos para intentar que pase esa escena y que puedas secuestrar a un tipo y después te dice que si no puedes o no quieres o sabes que tus jugadores no le va a gustar que uno de ellos esté secuestrado pues que no lo hagas que la aventura se puede llevar de otra manera y te da consejos tanto aquí como luego en lo del modo fácil te da consejos para hacerlo de otra manera además que no afecta la trama pero cuando yo jugué esta aventura pues sí que uno de los personajes fue secuestrado a ver este juego es un terrorista es un poco tipo llamada de chulo es un juego donde yo creo que los jugadores deben asumir igual que en la llamada de chulo dices abre una puerta que pasa hay un vacío infinito te absorbe y mueres es algo que pasa en la llamada de chulo y normalmente la gente no se enfada con eso si sabe a lo que va pues aquí es un juego donde a lo mejor hay un ruido pues me voy a verlo quito unos matorrales y de repente pues sientes un mordisco en el cuello y estás inconsciente y a partir de ahí ese personaje ha sido secuestrado por el malo ya sé que hay mucha gente que eso no puede no gustarle puede parecerle muy sacado de la manga lo que sea bueno como digo no tienes por qué hacerlo pero la verdad es que estuvo genial que uno de los personajes fuera secuestrado y luego es torturado porque durante el resto de la partida ese jugador realmente no es que no juegue pero va a jugar la tortura a la que le van a someter cuando yo jugué esta partida fue tremendísimo el jugador la persona que estaba torturada era un jugador muy bueno que le hizo súper bien porque es verdad que a lo mejor es una escena difícil de interpretar depende a quien le toque pues puede ser un poco meh pero lo hizo tremendísimo y vamos una tensión tremenda y de hecho pues se crea esta historia en paralelo porque porque bueno pues mientras uno está siendo secuestrado los otros tienen que llevar a cabo dos vías de investigación a la vez vale esta aventura pasa en una en una fiesta de algún famoso está también muy divertida porque la escena de la escena inicial vale la secuencia de apertura los personajes toman el papel de famosos famosos evidentemente no te pueden poner el libro nombres de famosos reales pero que tú elijas nombres de famosos reales que podrían ser una super fiesta en una cabaña perdida de los apalaches ahí perdida nosotros cuando jugamos pues creo que estaba Paris Hilton Jess Franco algún rapero no me acuerdo bien y era bastante bastante divertido interpretar ese tipo de personajes y uno de ellos muere yo no sé si fue Robin Williams el que murió en nuestra en nuestra partida están haciendo una huija y tal y descubren alguien muerto alguien muerto despedazado por un asesino en serie que se llama Legión ¿no? Legión como esta figura bíblica de estos demonios que pueden poseer el cuerpo de una de una persona ¿no? pues realmente este Legión ha matado a un famoso de la fiesta y uno de los famosos yo que sé un Tom Holland de la vida pues manda una foto a internet de eso y a Mina la intercepta y tiene que mandar a los personajes lo importante de esta de esta partida es por un lado encontrar a Legión por otro importantísimo es que estos famosos gente con mucho dinero e influencia no puedan hablar de esto no puedan sacar a los medios de comunicaciones vitalísima entonces mientras unos jugadores están interrogando a los famosos intentando que no que no suban fotos ni hagan nada o sea unos tienen que estar haciendo eso con unas escenas que está aquí pues súper interesantes para hacerlo otros tienen que estar buscando el rastro de Legión o mejor dicho de quien el rastro de su persona de su compañero secuestrado el rastro de su compañero secuestrado y el otro el secuestrado pues está haciendo está pasando escenas de de tortura entonces después de estas escenas iniciales donde donde pasa todo esto donde están los famosos donde encuentran pues el cadáver del famoso muerto se produce esa narración en paralelo aquí te lo está poniendo lo de la narración en paralelo y por eso por interrogatorio parte 1 luego pone el secuestro parte 1 interrogación parte 2 tras la pista de la furgoneta porque la pista de la furgoneta es lo que es la pista que tienen para para conseguir rescatar a su compañero por cierto es que veis ahí en verso es una canción del rapero que viene escrita por si acaso la quieres usar y básicamente veis que son las tres líneas de investigación el interrogatorio la furgoneta y la tortura vale pues el secuestro van con un típico montaje en paralelo de serie de thriller y se va desarrollando la verdad es que tal y como está escrita tal y como la jugamos es brutal es brutal y está muy bien aunque no tiene por qué jugarse así y si crees que no va a gustar a tu grupo pues que a uno le secuestren y tal o si es imposible al final hacerlo de manera creíble evidentemente nunca fuerces nada si algo lo tienes que forzar ahí sí que ahí sí que va ahí sí que va a flaquear pero bueno si lo consigues hacer pues ya es una escena de acción trepidante al final para rescatar al personaje y además se descubre en un giro que el tipo que había secuestrado al tipo al tipo de la Hordo al PJ no era Legión sino que era un tío volado de la Hordo que había estado buscando a la Hordo y se había vuelto loco mientras que Legión había ido por otro lado y se estaba escapando en un jet privado etcétera hay unas cuantas escenas de acción y de nuevo aquí pues tenemos en cuenta la frustración de los personajes cuando encuentran el verdadero Legión y es realmente un mendigo un sin techo que de hecho se puede haber encontrado en escenas en aventuras anteriores con una persona guay afable que les ayudaba y aquí bueno pues parece ser que está poseído por algo y que no es realmente él por cierto como estáis viendo ahí el velo todas las todas las aventuras terminan con una idea de cómo hacer el velado y ya digo aquí también es otro momento frustrante porque la aventura pues lucha juega con primero la tortura de unos personajes luego con el hecho de que les ha engañado pensaban que están siguiendo Legión y no es Legión y como al final el resultado final con Legión ellos no pueden hacer a lo mejor lo que quieren con él con lo cual la Hordo toma otra vez cartas en el asunto de una manera cuestionable entonces pues ya digo va sumando frustración por cierto que tampoco había dicho en las otras aventuras como al final de las aventuras te viene una idea para dar puntos de experiencia normalmente es un punto de experiencia por aventura que se haga aunque en las últimas te dice que des dos uno por un punto de experiencia si alguien puso en riesgo a su personaje por interpretar bien que es otra cosa que incentiva para que la gente vaya sola a ver una cosa tal y cual otro punto de experiencia que esto también lo hacemos cuando jugamos que es que se vota al que ha mejor interpretado de cada partida para darle otro punto de experiencia y también por tener ideas chulas otro punto de experiencia por tener ideas chulas y luego da puntos de construcción para construir tu campo base que ya sabéis las reglas de desarrollo del campamento que le puedes ir subiendo la seguridad etcétera pues también se pone en todas las aventuras y también te da punto de experiencia por ciertas cosas del velado si tal problema que había del velo lo consiguieron un punto tal tal por resolver el caso un punto con lo cual pues sí que vas ganando puntillos de manera chula durante la partida y además pues se incentiva el hacer ciertas cosas lo cual está está chulo ¿no? bueno pues así termina la 3 y empieza la 4 Croatoan que también es otra aventura muy chula la verdad y que aquí ya la cosa ciencia ficción eso terror es cuando pega fuerte lo anterior habéis visto que era más como rollo más psicópatas más eso terrorista plan psicópata pero aquí ya es una amenaza totalmente mágica mística aunque de nuevo hay terroristas por ahí y en este caso lo que pasa es que pues reciben una llamada bueno a mí me intercepto una llamada que es que una mujer dice que su esposa se ha convertido un esqueleto delante de ella se ha convertido un esqueleto y dice ay me está pasando a mí y cuando llegan allí pues reculta que las dos están muertas con su ropa puesta y tal pero son esqueletos no tienen nada de carne y lo que descubren es que en la habitación donde están pues hay un punto negro flotando en el aire bueno flotando no como si estuviera pegado ahí en el aire y parece ser que esa es la fuente por cierto que la secuencia de apertura de esta es bastante chula también porque es en el poblado de en Roanoke son los colonos americanos los colonos ingleses los primeros americanos y bueno pues ahí es una leyenda real de Croatoan que eran los indios de por ahí bueno de un pueblo que desapareció un pueblo que desapareció como por arte de magia los inicios de la colonización de los ingleses de Estados Unidos y eso luego tendrá que ver por supuesto con esta historia no es un pregenético pues muy misterioso muy chulo vale entonces pues nada los de la Ordo llegan allí y allí conocen a otro grupo de agentes de la Ordo que además tienen su nombre y tal y cual que son bastante chulos son unos personajes muy chulos hay uno que parece como Colorsodores de Kim Ben otra que se llama de hecho Gata Sombra que está ahí esta que estáis viendo ahí y son bueno pues personajes súper carimáticos a cual más extraño hay un hombre como veis ahí que es Thea que vive en una burbuja y que es como un súper genio y una una antropóloga Pin Up y una experta en arma que es esta así bastante volada y la verdad es que pues está muy chulo esta interacción con otro grupo de 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 la Ordo y aquí es donde tienen la broma de que el hombre Thea pues está diciendo el ratón si los exatorristas y la Ordo son lo mismo tal y pues se crea una dinámica muy chula en esta en esta aventura esta es una de las aventuras que ha sido un poquito modificada por alguna cosita que a lo mejor chirreaba un poquito al principio de esta aventura y al final y aquí está mejorado y básicamente tienen que investigar este punto que ven que empieza a crecer y solo si le echan luz no crece pero que pasa que los exoterroristas 5C asociados aunque no son los creadores de esto se enteran y aprovechan y sabiendo un poco lo que es pues lo que hacen es atacar una central la central eléctrica del condado y de repente se quedan a oscuras entonces pues locura porque esa cosa en la oscuridad me draba con la luz entonces tienen que poner focos y llega un momento en el que ese puntito que se va comiendo a la gente crece y mete a los personajes dentro mete a los personajes dentro de una especie de inaugura donde pueden caminar por las paredes o ir para arriba para abajo y hay un monstruo así violacio ahí veríamos un poco su representación que se va comiendo la cosa y ahí dentro encuentran que si un pterodáctilo que si no sé qué porque van descubriendo que esto ha pasado a lo largo de la historia varias veces un monje italiano tal y cual y encuentran un niño que es el niño que al principio de la escena esta de Roano que pues escribió la palabra croatoan en un árbol un niño que será un personaje pues que yo no sé si será luego más importante pero que sí que es bastante importante cuando lo jugamos lo del niño siempre está bueno y dice qué pasa este niño hay alguna movida con el niño y bueno pues pues al final hay que descubrir la manera de parar esto que básicamente es una cosa que come y come y come y hay que saciarla y pues tienen que dilucidar eso y hay veros personajes que van a estar metidos dentro de esta negruna infinita y que saldrán de ella así que como veis aquí el nivel ya de cosas raras pues se multiplica luego tenemos el episodio 5 UZ7083 que es un episodio donde se basa en el proyecto MKUltra eso de crear asesinos que le daban un código en este caso este y se volvían loquísimos y empezaban a matar a la gente y eran como super asesinos psicópatas entrenados pues se utiliza este trasfondo de MKUltra para crear una versión incluso más hardcore y realmente es Amina detecta que han llamado de un centro comercial que se está produciendo algún tipo de ataque entonces consiguen interceptar la llamada mandar ahí a comandos FES que son las fuerzas especiales de la Ordo para parar lo que hay y entonces el grupo llega allí para investigar y ven que hay una matanza que ha habido muerte destrucción que hay casquillos de bala que hay machetazos y tienen que ver lo que pasa y básicamente lo que irán descubriendo es que bueno pues había la dependienta de la tienda de premamá recibió una llamada le dieron el código ese activo y empezó a matar a la gente a la vez que un grupo de 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 terroristas había mandado un comando ahí especial para cogerla atraparla y llevarla con realmente los los Thompson esos esos personajes de la primera partida y los cinco cías sociales estaban ahí metidos en la super mega conspiración y llevársela para entregarlos pero como la tía estaba muy volada también mató a esos y se montó un bare magnum entre la tipa esta que es como terminator rocob y yo que sé y todos juntos matando gente y los otros pegando tiros y bueno pues dentro del centro comercial los personajes tienen que ir viendo qué ha pasado aquí y darse cuenta y mientras lo están haciendo esta mujer activada de MK Ultra pues sigue sigue libre y lo que hace es matar a uno de los matar a uno de los del FES y vestirse con su ropa que además como llevan las máscaras tal no sé qué pues lo consigue y va matando uno a uno con lo cual además de que llevan a cabo la investigación y tienen que hacer el velado que lo están haciendo a tope hay una hay una negra operación aquí estáis viendo este sería el garaje privado del lugar que hay una morgue improvisada con todos los cadáveres todos los muertos aquí es donde ha puesto el cadáver de la otra de los FES pues mientras están investigando todo esto pues tienen que enfrentarse a la tipa esta y además hay una hay una llamada de teléfono que rastrean que es el que activó a la tipa y que es pues que está lejos y tienen que ir en helicóptero mientras uno va en helicóptero a ver quién era el hombre que ha activado a la mujer otros tienen que estar viendo las pistas y de repente se descubre que la mujer está ahí dentro y está matando peña se crea una situación ahí como súper chunga y a la vez vienen estos exoterroristas a por ellas con otro helicóptero y se crea otra escena de acción vale aquí es donde digo que también ha habido otro cambio aquí sí que cuando jugamos a Álvaro Lóman le encanta hacer bueno a mí también engañar a los jugadores darles una misión y ponerles un hueso y que los jugadores lo muerdan y luego decirles es una mentira de broma te he engañado pero no usando el poder de máster para engañar sino de verdad haciendo que los personajes tomen la decisión incorrecta por cómo se la presentas a mí es un truco de máster que me encanta y cuando funciona queda muy bien y así pues los jugadores cometen ese error y dicen maldita sea qué es lo que pasa en las series muchas veces los máster pues tenemos que enfrentarnos a los jugadores que no somos los personajes de una serie los personajes de una serie como ya sabéis hacen tonterías todos hemos visto una serie y dicen pero cómo haces eso pero cómo no le preguntas más pero cómo tal pero entonces cuando tú eres un máster y diriges a tus jugadores pues sabes que no van a hacer esas tonterías que hacen los personajes tú te lo tienes que currar muchísimo más para engañarles por eso a mí me encanta cuando de verdad sí que consigo engañarles las aventuras de Loman muchas veces están hechas para eso para engañar y aquí en este caso cuando nosotros la jugamos no nos engañó había otro realmente en la aventura original había un giro distinto del de ahora le ha cambiado el giro y este giro es mucho mejor para ese efecto entonces mejorada con respecto al original eso sí de nuevo tiene una escena final que puede ser bastante frustrante de nuevo aparece la ordo y de nuevo los malos puede ser que se vayan un poco de rositas esta aventura termina justo donde empieza las seis las seis y últimas que estáis viendo aquí operación fura santa realmente termina con que se llevan a esa asesina en principio sería normal te da opciones de que pasa si no siempre siempre Loman te da opciones de si no pasa lo que tú puedes intentar que pase esto es muy interesante porque Loman el autor siempre te dice el máster tiene que intentar que pase esto por todos los medios o debería intentar que pase esto por todos los medios hay que tener en cuenta que cuando el escritor te dice esto precisamente que te diga eso quiere decir que no tiene que pasar porque sí si te dice que te esfuerces para que pase por todos los medios es precisamente porque te está diciendo no tiene que ser sacado de la manga tú tienes que currártelo ya digo y él Loman pues se lo curra mucho para que pase igual que ya digo que a mí me encanta currármelo mucho para que pase pero si no eres capaz pues no puede pasar porque esto es un juego de rol entonces yo he leído otras historias que dice y entonces a este tipo le secuestran no te dice y el director de juego tiene que hacer todo lo posible para que secuestran no no en la aventura pone y a este tipo le secuestran y algunos incluso ponen y si no secuestran no hay aventura yo me leí una aventura publicada que era así en este caso hay que tener en cuenta de si el autor te dice haz todo lo posible para que pase esto lo que te está diciendo es que es responsabilidad tuya y que si no lo puedes hacer pues bueno pues que entonces no lo hagas entonces yo creo que es algo muy importante de tener en cuenta bueno como digo lo normal es que los exotero terroristas se lleven a esta mujer pero si la horda ha hecho bien su trabajo le habrán puesto un rastreador le habrán dicho no no dejar que la lleve pero le ponemos un rastreador y así le seguimos entonces los exotero terroristas en un helicóptero se llevan a esta mujer y se la van llevando a su base y con el rastreador la horda les puede seguir entonces ya digo que esta aventura pasa entre una y otra directamente siempre había pasado un poco de tiempo entre las aventuras pero esta no esta es continuación directa y entonces estamos en esta sexta aventura el gran final Operación Furia Santa que es una aventura completamente distinta porque aquí los jugadores no interpretan a sus personajes normales sino que interpretan al grupo FES un grupo de estos de SWAT de fuerzas especiales que llega al lugar ¿cómo se hace esto? bueno pues al principio los jugadores hacen un pregenérico y en este caso los jugadores lo que hacen es una escena con que estén con algún ser querido con alguien importante desarrollando algo por lo que luchan algo por lo que no querrían morir esto va a ser importante porque luego ya sabéis lo que va a pasar entonces pues se nota que las apuestas están muy altas y ya desde el principio te dice que el director de juego tiene que demostrar a los jugadores que aquí se puede morir que aquí se va a morir que aquí que salgan todo vivo va a ser difícil ¿no? entonces los jugadores empiezan jugando con sus personajes pero ya hay una escena súper chunga que parece una especie como de zombies ahí chungos y ahí se corta y es donde empieza el capítulo empieza una nueva cabecera con estos personajes hay unos personajes pregenerados que salen al final del libro el master se lo da a los jugadores interpretarán a estos tipos a estos SWAT en una aventura que es totalmente de acción de pegar tiros matando zombies bueno cadáveres sangrientos son y siguiendo los pasos de del otro grupo porque realmente esto cuando los cuando los personajes jugadores de la campaña normales sean atrapados por estos se queden ahí como que van a morir por estos cadáveres sangrientos se corta se hace la cabecera y empiezan los otros y como estáis viendo aquí es un poco un dungeon en el sentido de que es una base subterránea bueno metida en una montaña que tienen que seguir y como veis es bastante lineal vale hay que ir para allá para allá para allá hasta el final que está la salida no ese punto 10 que ahí está la salida y por el camino hay muchos cadáveres sangrientos de estos y realmente a base de tiros en un cambio de registro totalmente distinto de hecho ahí como veis en un recuadro negro que te habla de qué música puedes poner y que te recomienda tema musical de qué duración para las escenas para llevar un ritmo trepidante en esta aventura y entre entre cada escena del presente de este grupo face hay una escena que se llama memento van poniendo ahí entre escena pues pone memento que realmente pues son como el flashback de lo que pasó antes ellos entran a la enfermería los grupos estos entran a la enfermería y entonces encuentran a los bichos estos empiezan a pegar tiros y de repente dice hay un chaleco antibalas que han desgarrado de uno de los personajes entonces corta el elemento dice a ver quién fue a qué personaje le quitaron ese chaleco antibalas y cosas así o no sé que encuentran un dedo tirado al suelo y entonces corta a quién le ha rasgado un dedo cosas así que van increchendo de intensidad y donde se hacen pequeñas viñetas donde los personajes los jugadores vuelven a controlar a sus personajes realmente ahí está más o menos escrito lo que va a pasar son como ya digo como viñetas aunque tampoco es como para que lo narre el máster para que lo jueguen los jugadores pero sabiendo que aquí se va a fundir y se va a cortar un poco como el máster diga porque son viñetas del pasado que ya han ocurrido y básicamente se basa en decisiones o momentos muy puntuales que van a tener que hacer y que pues van a ir horadando tanto la salud física como mental y van a ir prendiendo vida y estabilidad a Cholón mientras los FES se van enfrentando también a monstruos y también va a pasar o sea como digo es trepidante y bastante chungo esto se va repitiendo cada vez que entran en una sala los FES si se encuentran con algo y tienen que luchar pues se ve un momento de que cosa chunga les pasó allí a nuestros personajes jugadores hasta que lleguen pues al final llegan al hangar donde está la salida porque van de hecho van persiguiendo a uno de los exoterroristas uno de los Thompson que habían visto llegan a la salida y ven pues un montón de cadáveres ven ahí al final un montón de cadáveres los van apartando porque están protegiendo como intentando entrar en un invernadero ven que hay gente dentro del invernadero apartan los cadáveres y ven a uno de los personajes con una pistola en la mano y dentro ven a los otros personajes del otro grupo y entonces hay una última escena que ahí sí que se desarrolla en último momento pero que sí que se desarrolla entre los jugadores con sus personajes originales donde y aquí voy a contar el final de la campaña en el spoiler tremendo pues básicamente están asediados por un montón de cadáveres y lo único que el único sitio donde se pueden encerrar porque no pueden salir para arriba es en un en un jardín botánico que es como una especie de búnker que están ahí entonces para hacer eso uno se tiene que quedar por fuera y tiene que cerrar la puerta por fuera entonces los jugadores tienen que decidir quién es el que se va a sacrificar quién es el que va a quedarse por fuera aguantando la horda de cadáveres sangrientos y quiénes son los que se van a resguardar tras la tras el búnker este de las plantas y después de hacer esto lo que pasa es que volvemos al presente y los fes pues han quitado los cadáveres y cuando abren la puerta del búnker de las plantas ven que todos los que están dentro están muertos porque eran las plantas venenosas que les han matado a todos y en el momento tose el tipo que estaba fuera con la pistola y resulta que está vivo es decir que de nuevo la aventura ha engañado a los jugadores el que decide que se sacrifica que muere por los demás es el que vive y todos los demás mueren evidentemente así es como está escrito y evidentemente le dice que intentes que esto funcione así pero bueno a lo mejor se quedan más fuera a lo mejor intentan otra cosa pero digamos que debería morir gente para que sea al final dramático y para que tengan la motivación más o menos la aventura pues piensa que va a pasar esto que van a morir todos los personajes menos uno ese personaje seguirá y será el nexo con la campaña siguiente con el siguiente libro y los demás pues habrán muerto y tendrán que hacerse nuevos investigadores y de nuevo pues también te dice pues el autor que si ves que esto no es lo que te va a gustar a tu grupo tal y cual que lo cambies pero la campaña está hecha así así también es como yo la jugué y la verdad es que ese final a mí me encantó yo fui uno de los personajes que morí que me metió que me metí dentro intentando salvarme y el personaje que se sacrificó por todos intentando salvar a todos que si no recuerdo mal era el mismo que había sido torturado estaba ya de la leche y era como bueno pues mira yo muero porque estoy muy mal así que salva a vosotros que tenéis familia que tenéis vida y al final pues eso se creó la otra contrapartida y a mí me pareció muy chulo a mí no me importa que muera mi personaje si es para hacer una buena historia o sea a mí me pareció guay a mí sí que me gustó este giro esta partida lo que tiene es que no vas a jugar con tus personajes la mayor parte del tiempo sino con estos FES que es acción y tiros y es verdad que a mí eso me gustó menos pero porque me gusta menos la acción y los tiros hay que intentar que todo tenga mucho ritmo y que sea muy trepidante y muy chulo para que mole y de hecho para eso es para que esta aventura debería usar las reglas de la guía definitiva de Shot of Horror que es donde vienen las reglas de los FES y las reglas del combate más dinámico etcétera porque si no el combate mucho tampoco es de lo mejor del mundo para este tipo de cosas y bueno pues así termina así termina hay unas escenas post créditos hay un montón de cosas chulas para cedarte para la siguiente temporada y aquí pues ya llegamos al final con esa croatoan escrito en un árbol que es un poquito lo último que se ve en el capítulo en la escena post créditos del capítulo final de esta primera temporada de agentes agentes nuevos bueno pues ya está os he contado la campaña enterita y ya digo que yo la he jugado a mi me ha encantado me parece brutalísima y si estás aquí pues que será porque la quieres dirigir yo creo que está muy bien además ya lo mantén los que dicen en el propio libro pero yo he dicho bueno pues las cosas que creo importante para la hora de dirigirla así que nada con esto pues termina nuestra edición de pirata de complejo de máster y seguiremos no sé si podrá ser la siguiente semana pero me queda por hacer la reseña de la guía definitiva del exoterror y eso también lo haremos hasta entonces pues nada saludos desde la ordo o los exoterroristas al fin y al cabo es lo mismo i i i i i i i i Gracias por ver el video.